Música Existen muchas formas para demostrar nuestros sentimientos. Simples gestos que denotan en cierto modo el interés hacia alguien en particular. Pero cuando estos mismos se hacen de manera anónima, no siempre son vistos con buenos ojos. Porque por muy buena que sea la intención, el aludido no conoce el verdadero propósito de esta acción. Música La tecnología hoy día es parte de nuestro diario vivir. Un recurso muy útil y necesario. Por lo que para cualquier persona, sin importar su edad, permite simplificar ciertos aspectos de nuestras vidas. Uno de estos tantos recursos tecnológicos son las redes sociales con las cuales podemos ampliar nuestra comunicación. Que antaño, por ejemplo, nos impedían las largas distancias. Pero esto no es el caso de Ricardo. Un ingeniero informático que no solo las ocupa como herramientas de trabajo, sino se ha encargado de utilizarlas como una suerte de bollerismo digital. ¿Y cuándo la vas a traer a la casa? Le he dicho, mamá, pero está muy ocupada. Le mando tu saludo. Si es como la que sale en la foto, es muy bonita. Es igualita. Es muy bonita. Avísame, con tiempo eso sí para preparar una torta. ¿Cuándo la vas a ver? Que por el trabajo no nos vemos mucho, mamá. La mejor te vas yendo porque es tarde ya. ¿Vas a llegar temprano? No creo. Voy a salir con mis colegas de la pega a tomarnos algo. Pero yo no creo que debieras hacer eso si andas manejando. Pero si es una cerveza, no pasa nada. Ya, chao.